Seguimos trabajando en los 300 distritos electorales federales del país con nuestra militancia, con nuestros cuadros, con nuestras compañeras y compañeros revisando uno a uno los paquetes electorales que se están abriendo para recuperar votos en favor del PRD. Vamos avanzando, vamos en esa ruta de dejar claro que el PRD sigue teniendo una fuerza fundamental en la vida del país y vamos a seguir en esta ruta. Es falso que el INE haya declarado que ya perdimos el registro. Esto se resolverá después. Terminando esta fase del cómputo, vamos a ir a la parte de los recursos electorales ante el Tribunal Electoral para que hagamos valer nuestro derecho frente a las trampas y frente a las irregularidades que se presentaron por distintas causas, entre ellas la violencia y compra de votos en todo el país. Y estoy seguro que vamos a mantenernos en la ruta en la que la gente nos quiere como PRD, como un partido socialdemócrata.